Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana recuerdo aquel murmurío De mi Cuba soberana recuerdo aquel murmurío Del río junto al bohío que aún es tan vacubana Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Pacheco Celia, tú eres guarachera Yo la Guajira la siento No estoy vendiendo mi voz Solamente el sentimiento Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera We're singing to the queen The rainy, rainy queen She comes from Cuba and everybody loves her Her sweetness and her swing